Hola amigos bienvenidos Hoy los quiero invitar a dar una vuelta por el Centro Histórico de la Ciudad de México Vamos a dar un recorrido por la Catedral y el Palacio Nacional La Catedral Metropolitana de la Ciudad de México es la más grande de toda Latinoamérica Se dice que la primer piedra fue colocada por Hernán Cortés en 1524 Ahora vamos al Palacio Nacional Este está ubicado a un costado de la Catedral, igual que en el Zócalo En este mismo lugar estaba el Palacio de Moctezuma Después de la conquista de la ciudad, Hernán Cortés edificó su propia mansión El heredero decidió venderlo a la Corona Española en 1562 Y con esto se convirtió en el Palacio Real por más de 250 años Actualmente el edificio comprende oficinas de la Presidencia de la República Actualmente la Romana de Moctezuma Actualmente el estado de la Ciudad de México Actualmente el estado de la Ciudad de México Actualmente la Kraft ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!